Twitter es una de las plataformas en auge, ya no solo porque millones de usuarios están conectados a esta red social, sino porque hay numerosos famosos como los de televisión que generan comentarios, publican fotografías y que todo esto puede generar noticias en los medios de comunicación. Y a pesar de esto, numerosos presentadores de primera línea como son Jorge Javier, Mercedes Milá, Pablo Motos, Gran Wyoming, no tienen cuenta de Twitter y no por ello tienen menor popularidad o menor presencia en televisión. Y cuando hablábamos con Jorge Javier Vázquez nos dijo que él no tenía cuenta de Twitter porque creía que sería un exceso, ya que tiene un programa en el que puede expresarse libremente y además había visto que muchos de sus compañeros de programa o de profesión lo habían pasado mal por los comentarios de tuiteros, las críticas, un poco demasiado incisivas en algún momento. Sin embargo, también había visto, como en el caso de Terelu o Consa García Campoy, las redes sociales habían servido para darles cariño o ánimo. Sí, porque como tú apuntas, Laura, Twitter se puede convertir en un arma de doble filo. Al famoso se le pueden acercar muchos de sus seguidores, de sus fans, pero también se le acercan mucho más las críticas, los detractores. Y además, dependiendo del uso que haga de la cuenta de Twitter, puede ver que su vida se convierte de manera más pública, como que puede estar mucho más expuesto. Así, por ejemplo, Mila Ximénez, debido a la gran presión mediática que recibió en estos últimos meses, decidió de manera personal abandonar Twitter y borrar su cuenta de manera definitiva. Y, por otro lado, también tenemos el caso de Jordi González, el presentador del gran debate de la Noria, que decidió que, tras la polémica de la Noria, prefería abandonar temporalmente Twitter para volver tiempo más tarde, cuando el ambiente se ha relajado un poco más tras la polémica. Puede ser que, por estas razones, los presentadores cada vez decidan más sus tuits, que sean más profesionales, más informativos. Y, en el caso de Pablo Montos, nos dice su entorno que tuitea desde la cuenta oficial del hormiguero más de lo que pensamos. Y, además, Pablo tiene su cuenta de Facebook y cree que no es necesario tener una cuenta con la que hablar de su vida personal más de lo que ya hacen estas otras redes sociales.